hola qué tal gente de youtube espero que estén muy bien acá darvio con otro vídeo para ustedes y el día de hoy les traigo un tutorial de cómo acelerar o cómo mejorar el rendimiento de tu pc con estos tips y bueno y vamos a empezar con el vídeo sin más preámbulos vamos a vamos a irnos a inicio acá vamos a escribir ejecutar le damos clic y borramos lo que tenemos allí bueno ustedes no van a tener nada si la primera vez que lo hacen vamos a escribir ms con luego de acá vamos a irnos a la segunda opción de arranque luego a opciones avanzadas y acá ustedes lo van a tener de esta forma así desmarcado vamos a marcar esta opción y luego vamos a marcar la opción que tengamos más perdón el número que tengamos más alto entonces en mi caso sería 8 a ustedes le puede aparecer 4 6 o depende del pc que tengo luego vamos a ir en clic en aceptar y luego aplicar y luego en aceptar acá este vamos a reiniciar la vamos a salir sin reiniciar porque todavía tenemos otras cosas que arreglar entonces vamos a ir a google y luego de ir a google vamos a buscar una aplicación que se llama quick cpu vamos a escribir eso y la primera opción que nos aparece acá o bueno también les voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que les haga más fácil vamos a dar clic ahí y acá en la página vamos a ir todo hasta abajo hasta que encontremos esta opción acá si ustedes tienen un windows de 32 bits lo descargan y bueno por ejemplo el mío sería este yo ya no lo descargo porque ya lo tengo luego vamos a ir y lo abrimos el programa este programa nos va a decir todo todo el uso que le damos al cpu y bueno el cpu sería el procesador verdad todo el uso que le damos al procesador por ejemplo yo tengo un i3 de décima generación con 3.6 giga generación los giga generación serían sería la velocidad del procesador entonces antes de yo hacer este proceso a mí me solía dar este 360 370 de velocidad y para chequear cuánta velocidad bueno sin ver esto porque acá se nos se nos mira un poco más complicado vamos a ir a inicio y acá vamos a escribir el administrador de tareas vamos a dar clic ahí y ustedes les va a parecer así si no lo han abierto por alguna ocasión van a dar en más detalles luego el rendimiento y acá podemos ver que este a mí ya se me como yo ya lo aplicado se me ve así antes de aplicar yo este proceso a mí me parecía alrededor de 370 y 360 y pues no estaba usando la máxima el máximo rendimiento que el procesador me podía dar y el uso se nos mantenía como en 60 y en 40 por ciento entonces lo que vamos a hacer es dar clic en esta flechita que ve para arriba vamos a dar clic ahí y luego acá se nos va a decir a cuánto a cuánto el programa va barres para este va a poner la velocidad que sería 13 a 4 30 perdón y entonces acá en la última opción lo que nos dice es que si queremos aplicar este rendimiento no más se inicia la aplicación entonces la vamos a marcar y luego le vamos a aceptar y acá vemos que todo ha marchado bien damos ok pero para asegurarnos nos damos aplicar y listo lo que luego esta aplicación la podemos cerrar y recuerden que al final de este proceso tienen que reiniciar su pc bueno luego vamos a dar vamos a ir a inicio lo mismo vamos a escribir ejecutar acá está y vamos a borrar lo que escribimos vamos a escribir porcentaje t y vamos a dar en aceptar luego acá vamos a ver un montón de archivos que son temporales que el windows nos de de todo el proceso que el windows ha hecho entonces lo que vamos a hacer es dar control a entonces vamos a seleccionar todo luego vamos a dar clic derecho y eliminar y algunos no se van a poder eliminar porque están siendo usados por el mismo windows entonces lo que vamos a hacer es dar clic acá y vamos a dar en clic un momento y luego de eso vamos a ir a la papelera recicla nos vamos a asegurar que eliminemos estos archivos luego luego vamos a ir a documentos vamos a ir a este equipo acá este es otro tipo verdad para hacer más espacio en el disco duro entonces lo que vamos a hacer es dar clic derecho propiedades y acá vamos a ver esta opción que sería liberar espacio ok acá como ustedes pueden ver estos archivos son temporales igual por ejemplo si tú instalas el windows 11 y anteriormente tenías el windows 10 lo que lo que va a hacer es guardarte algunos archivos que tú tenías en el windows 10 que no los ocupas y que están nada más ocupando espacio en tu disco duro y lo que vamos a hacer es liberarlos entonces vamos a dar limpiar archivos de sistema no debería de tardarse mucho si bueno si es primera vez si se nos va a tardar un montón pero hay que hacerlo entonces marcamos todos estos de acá luego damos en aceptar y eliminar archivos y esto sería todo por hoy vamos a ver si hacemos otro vídeo depende de cómo se ha apoyado este vídeo así vamos a hacer otro vídeo para mejorar el rendimiento de tu pc y pues este y lo siento mucho por no subir vídeos tan seguido pero es que con todo esto de la vida me ha dado un montón de vueltas y por acá estoy de vuelta entonces espero que les haya gustado no se olviden suscribirse y darle like al vídeo y si tienen alguna duda dejarla en los comentarios y como quieran nos vemos a la próxima